Luego de terminada la época de violencia entre liberales y conservadores, como estrategia para implementar tradición y preservar la paz, desde el Club Toné se creó el tradicional desfile del cacique Toné hacia el año 1955. Y, para rescatar también lo propio de la cultura, un sábado 10 de octubre de 1998, organizado por la Casa de la Cultura y con asesoría del docente Hernán Vázquez Duque, se inició el desfile Noches del Recuerdo. Eventos que permiten una recuperación histórica de lo que ha sucedido y hecho parte de nuestra tierra hasta lograr ser lo que es hoy en día, el paraíso escondido. Aclarando que más que una época se rescatan hechos, donde como su nombre lo indica, el objetivo es homenajear al líder que estuvo al frente en medio de luchas en busca de la defensa de la autonomía y libertad, el cacique Toné.